El gran etólogo holandés, premio Nobel de Medicina, juntamente con Conrad Lorenz, me refiero a Nico Timbergen, que ha escrito el libro titulado El estudio del instinto, esta es la versión original en inglés, El estudio del instinto de Nico Timbergen. Hay traducción a nuestro idioma de este importante estudio. He aquí la traducción a nuestro idioma, el estudio del instinto. No dejen de leer este libro, aun cuando yo les sugeriría que antes de leer a Timbergen, que no es fácil de leer porque es muy técnico, muy estricto, muy científico, Lean otros libros que pueden facilitar la lectura porque son explicaciones más sencillas, más al alcance de las personas cultas, que no están al tanto así pormenorizadamente de los avances etológicos. Por ejemplo, un muy buen libro de Gaston Biot, Los instintos, donde habla de Lorenz, de Timbergen, en fin, de toda la escuela etológica contemporánea. Luego, Instinct and Intelligence, de Bonnet, muy buen libro también, si pueden conseguirlo, no dejen de verlo. Y el libro de Fletcher, El instinto en el hombre. Un gran libro, ah, de Fletcher, donde también discute las teorías etológicas y hace un repaso. Ah, y el libro excelente de Bouloud, que dice, hablando de Timbergen, que después de este estudio de Timbergen se han aclarado muchas cosas y él supone que va a ser difícil más adelante que haya un estudio parecido, ¿no? Es un libro sobre el instinto sexual, muy bueno, ah, lo recomiendo, lo publicó Morata. Este es el libro de Bouloud, El instinto sexual, muy buen libro.